Perdón si te llamo en las madrugadas Perdón si te llamo en las noches Perdón si te llamo en las madrugadas Perdón si te llamo en las noches ¿Por qué mi corazón se enamoró de ti? ¿Por qué mi corazón se ilusionó por ti? Cada día que pasas solo es una herida más ¿Sabes? Hoy tengo muchas cosas que contar ¿Sabes? Dejarte hoy solo fue una opción ¿Sabes? Tenerte aquí solo trae dolor No sé, no sé lo que me espera Pero te pido perdón que el mundo se detenga ¿Por qué? Porque lo que a mí respecta Sigo esperando que seas mi princesa Y es que no sé este sentimiento que yo siento Me trae sufrimiento al no tenerte a mi lado Sufro por poder querer acariciar tus manos Y el poder perderte me hace tener mucho miedo A veces sé que cometo muchísimos errores Y que nadie me salva de todos mis pecados Cada carta escrita se convierte en canciones Solo quiero que nunca te apartes de mi lado ¿Por qué mi corazón se enamoró de ti? ¿Por qué mi corazón se ilusionó por ti? El concepto del amor a veces es relativo A veces pensamos que lo ella es el destino Pero el amor no nunca será el para siempre Pero lucharé por ti sin importar quién es Digan lo que digan siempre lucharé por ti Aunque a veces mi corazón tenga que sufrir Te pido perdón si eso no es lo que tú quieres Pero eres tan hermosa tal y como eres Ya no soporto en un instante más sin verte Te amo tanto demasiado con toda mi alma Quiero darte mi amor sin importar nada Porque de entre todas eres muy muy diferente Tantas poesías escritas derramando sangre Al verte resplandeces como una obra de arte Aún no entiendo todavía el concepto amor Y daría todo por ti hasta pedir perdón ¿Por qué mi corazón se enamoró de ti? ¿Por qué mi corazón se ilusionó por ti? Bien Es DJ Carlos Jorge González 2021 Magnus Music Sonido de tristeza